A la madre No Que mal lanza volando No te había escuchado nada, tranqui, tranqui Aunque sí, ahora no tenemos caja ninguno de los dos, ¿verdad? Vale, pues Debíamos ir a la ciudad después de esto Después de este vamos a la ciudad Y así renovamos Oh, Dios Oh, Dios Cuidado Vale, muerto uno ¿Para qué son las monedas elementales? Darkie ¿Para qué son las monedas elementales? Au Para comprar cosas en la bodega Imagino que... Ah, vale, sí O sea, son las monedas del juego, básicamente Plan, sin evento y sin nada Plan, sin más No Ya está durando mucho Como skin, bailes, aterrizajes Tendré que visitar eso porque me interesa, me interesa Oye 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 Mierda Venga Venga Venga, que ya está Con un porcentaje Sol No 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 Y ya estaba aguantando mucho Uy Ah, fuck Venga, que ya estás Toma Una pena no haberle cortado la colguita Pero bueno, aquí, aquí, aquí Oye, bastante bien Yo casi estoy a 690 de 1200 de subir de nivel Hola Vale Darky, ¿eres tú quien me dijo que me recomendaba ponerme el farol del Scarn? ¿O quién fue? Por no sé qué defensa Puede ser ¿Qué? ¿Qué? No sé O si no fuiste tú Me lo recomiendas Ambas respuestas me valen ¿Qué? A ver, los faroles Antes, no me acuerdo Si tú O otra persona Me dijo Desbloquéate el de El de Scarn que te da Defensa O un escudo o algo así Me hice la cuenta Realmente Sí, fui yo, vale O sea, yo Yo lo desbloqueo Pero ¿Cómo lo ¿Cómo lo fabrico? ¿Cómo puedo Hacerlo? Era el Scarn, ¿no? Que no creo desbloquear El que no sea Que es caro de cojones Vale Entonces es este, ¿no? Ah, eh Confirmación He puesto lo del vi... Vale ¿El qué? Ah, pensaba que había empezado lo del arte del viaje Y yo, hostia, qué susto Un hiperbocho Ah, vale Vale, ¿volvemos a Ciuda? Vale Vale Que guapo Los yelmos y cosas así Que se compran con lo de tal Está todo guapo ¿En la tienda? Sí Pero esto es por dineros Esto es por dineros Lo del elemental Lo que ganas ¿Dónde está mirando esa tienda? Eh, te digo ahora Eh, lo del pase de cacería abajo Provisión de recompensa Yo uso el farol de Scarn para empezar Pues voy a ver qué tal A ver qué tal Eh, pues si quieres ir más Eh, para daño Aprendes otros A ver, yo Más que de hacer daño Soy más de Vale Esta, ¿no? La... No, esta es la abuela La del almirante Este hombre Sí Rodea al Slayer Con un remolino de piedra Que infle Además genera 30 escudos protectores Por segundo Que desaparece Ok ¿Y esto qué se supone que es? Vale Entonces esto ahora Me lo meto dentro de peche Vale Y esto tiene Esto es Full pasiva O tiene Activa Eso es lo que no me Ha dejado muy ¿Qué noticias De la frontera? Ah Yo me quiero imaginar Entonces Que tiene que Que haber Claro, o sea Vale, vale, vale 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 he hecho esta y voy donde las lámparas vale tengo misiones por ahí tengo una misión secundaria ahí pues voy a probar el farol a ver que tal señora i have a job we need to talk diario Tengo unas dagas que parecen alitas. Oh. Mira. Sí, eh. Parecen alitas. Sí. Vale. Vamos a ver. Ahora que he mejorado la parte de 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 armas. ¿Sabes? Me pillo las armas hasta el strike. Ahora sería el vangar y de armadura. Creo que también necesito el vangar. Sí. Así, güey. Ya estoy listo para la aventura. Bien. Vale. Vamos a por pangar. ¿Dónde mierda está pangar? Aquí está pangar. Claro, como hemos leveleado que flipas, el pangar que antes era difícil, ahora es como... ahora es normal. Hostia, aquí nos vamos a enfrentar a cosas nuevas, eh. Oh. Vale. ¿Tú tienes misiones que hacer? Yo tengo dos misiones. Tengo la de fabrica cualquier omnicélula. Vale. Y eso ya lo tengo. Y la de casa, un niazaga y un karabak. Vale. Para el karabak tenemos nivel cerquita ya. Yo también tengo la de que lo mate. Me flipa que hayan un montón de mapas, tío. Vale. ¿Lista? Sí. Sí. Esto es full nieve. Vamos a encontrar al goldo que nos hemos enfrentado antes. Tú también has tenido un primer plano de una caja. Eh, no, porque aún no le di. Ah, vale. Pero yo he tenido un primer plano de una caja, que flipa, ¿sabes? Ah, pues yo no, eh. Vale. Vamos. Vale. Ahí está el primer bicho extraño. Ah, este ya enfrente a nosotros. Este lo matamos a Estelillo cuando tú se te había caído. Ah, bueno. Esta es la de las setas, ¿te acuerdas? Sí. Pues esta. Ah. Bueno, pues ya ya sabes cuando se supone que lo teníais que matar. Jeje. Ay, no. ¿Veneno? ¿Veneno? ¿No? No. 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 Como mola lo del tal Si, si, si Hostia, Darkie Pues menos mal Yo me acuerdo de pequeño A mi se me escapó Mi perro Estuvimos Acojonadisimos Hasta que volvió Y volvió solo El cabrón ¿Sabes? Pero encima volvió super feliz Nos ha cago en la cara Literalmente No es que No es que No es que Ah Que no me cagues en la Cara Perfecto Mira, 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 mira Bueno No, no, curate tú Si tú no tienes vida Lo que tienes no es vida Es escudo Da igual Tómalo tú El escudo se te va a ir ya Procúrate entera No, no, pilla ese Vámonos El pangar es el de la derecha El nivel 10 Hay dos niveles 10 El de los cuernos O el otro El moradito Esto que tenemos enfrente Que es puto enorme Y parece un bicho El bicho del inframundo Ese Lo que gira Creo que no quiere luchar Creo que no quiere luchar Ay, no ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Que no quieres? ¿Cómo lo ha explicado? ¿Las cosas cómo son? ¿Cómo lo ha explicado? ¿Cómo lo ha explicado? ¿Cómo lo ha explicado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo he llegado a tener 700. Muerto. Yo he llegado a tener 700. Bueno, vamos a por... ¿A por qué vamos? Ha aparecido otro pangar. Este es más fácil. Vale. Vale. Ah. Vale. 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 Y encima, no sé si eres tú o yo, esos orbes verdes son vida. ¿Sabes? Yo me he puesto cosas en la armadura. O sea, los orbes en teoría son del set, de las dagas. Ah, pues no sé. En teoría, eh. Pues igual eres tú. No, tú o yo. Cualquiera de los dos podes, eso. Au. Toma. Muerto. Ole, nivel 7. Es que mola mucho. Entonces, confirmado que Team Daguita, ¿no? Sí. Es que la... Fium. ¿Sabes? Ay. Nivel 15 de pase. Vamos. Vale. Eh... Ojo. Misión. Música. ¿Pau? Ah, no, espera, que estoy viendo una cosa Ah, vale Vale, ya estoy ¿A cuál vamos? Ah, la misión, misión Ah, la misión Ah, ya no Ah, la misión Ah, la misión Ah, la misión